Tantas veces que te dije amor, no me lastimes más Que mi corazón es frágil y ya no lo aguantarán Que mi pobre corazón no quiere más sufrir Que mi pobre corazón solo pide ser feliz Esto es el más solicitado y pirateado Gente quiere como yo, gente ama como yo Gente extraña como yo, nadie te adora como yo Gente mima como yo, gente besa como yo Gente toca como yo, nadie te abraza como yo I need your love, I need your heart, baby Your touch, your touch, your kiss and smile Has got me going crazy I can't stop thinking of you, baby Dame un beso, dame un beso, dámelo amor Dame un beso, dame un beso, dámelo amor Lo quiero de ti, lo quiero de ti Lo quiero de ti, lo quiero de ti Es malo querer, malo, malo, malo querer Cuando el amor es falsedad y no poderlo evitar Es malo querer, malo, malo, malo querer Cuando no te amas de verdad, lástima el corazón Que vale verte con otro Que vale verte con otro Porque por ti ya nada siento Porque por ti ya nada siento Verdad de Dios, ya no te quiero Verdad de Dios, ya no me importas Verdad de Dios, ya no te extraño Verdad de Dios, no me interesa Verdad de Dios, ya no te extraño Y esto es el más solicitado y pirateado Deiglio Jiménez y la Casa de los Éxitos I've been watching you for so long And I can't seem to get you off my mind I've been wanting to say that I love you I've been dying to tell you, sweet in the world I've been dreaming of your girl That you'll someday be a part of me You belong next to my heart I will love you for eternity Yo quiero bailar la cumbia Yo quiero gozar la cumbia A mí me gusta la cumbia Vamos todos a gozar Son hileros, están sonando Que esta cumbia va a reventar Desde el fiesta, todo febla Y a todo México va a gozar Pequeno Jiménez y la Casa de los Éxitos Fíjate lo que tú quieras Y yo te lo daré Baby Y conquistando corazones Magiesas Sé que no soy perfecto Que tengo mil defectos Pero estoy loco por ti Sé que mi amor es sincero Yo que tanto te quiero Quiero estar junto a ti Puedes tener mil amores Te pueden regalar flores Pero nadie te va a amar como yo Puede bajarte las estrellas Hasta la luna que es tan bella